Mike empieza a escuchar los sonidos del medio ambiente y se da cuenta que si uno presta atención, con estos pueden surgir grandes canciones. En YouTube hay muchos videos geniales de percusión con objetos y los invito a buscar y disfrutar de muchos. Esta canción está basada en una canción que Mike hizo como juego hace algunos años mientras probaba una herramienta de autotune. Muchos dicen que es similar a la canción del Rubius y Mangel llamada Salmón. Pero si la escuchamos detenidamente, son diferentes. Una dice la mejor canción y la otra dice Salmón. No, no, no. También en la entonación final cambia un poco. A mí no me vengan, son distintas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica.